Tú sabes quiénes somos, tú sabes quiénes somos Somos la del VIP, somos la del VIP Ya perdí la cuenta de mis matches en Tinder Mándame un DM y eres uno de miles Nadie va a elegir el suelo por donde caminé Cállate que ayer dejé en azul a J. Gilles Si camino, no me frenas, voy a ir a donde quiera Abre paso, no te metas, quítate y déjame pasar Tú sabes quiénes somos, tú sabes quiénes somos Somos la del VIP, somos la del VIP Tú sabes quiénes somos, tú sabes quiénes somos Somos la del VIP, solo la del VIP Yo paso directo, nunca hago en la fila Yo no pago trago, a mí la casa me invita Yo y mi garla siempre es la primera de la lista Ni pichón se lleva tanta vida de artista All my fellow ladies Si camino, no me frenas, voy a ir a donde quiera Abre paso, no te metas, quítate y déjame pasar Tú sabes quiénes somos, tú sabes quiénes somos Somos la del VIP, solo la del VIP Tú sabes quiénes somos, tú sabes quiénes somos Somos la del VIP, solo la del VIP, solo la del VIP Oh, 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 na-na-na-na, oh, oh, la-na-na-na-na, na-na-na-na, na-na-na-na Oh, 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 oh Si te acercas que sea para dar Si me hablas que sea para dormir Si preguntas a dónde llamar Ok, ya hablaste, ya lo intentaste, no llevas chance Que se repita la ocasión, no eres arcángel Muévete pa'l lado, que he llegado, que pa'o Coco en Bamsa, duvaya in the house ¿Sabe quién es somos? ¿Sabe quién es somos? Solo nada de VIP Solo nada de VIP ¿Sabe quién es somos? Si camino solo quiere rezar, no prendas Solo nada de VIP Solo nada de VIP Oh, 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 oh Valencia Suárez Oh, 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 oh Oh, 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 oh Corinta II Corinta II Yeah, 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 yeah The A on the走